Este miércoles, en la sede central del Ministerio Público, se llevó a cabo una reunión entre los jefes de bancada del Congreso de la República y la fiscal general Consuelo Porras, en compañía del secretario general del ente investigador Ángel Pineda. En su intervención, la fiscal general presentó las acciones implementadas por el Ministerio Público durante el periodo comprendido del 2018 al 2023, las cuales han permitido tener eficiencia en el sector justicia, argumentó. Además, habló de la importancia de la atención brindada a grupos vulnerables y en relación a la mujer, el segundo delito más denunciado, destacando el fortalecimiento que ha tenido la Fiscalía de la Mujer. Sin embargo, el gran ausente fue el presidente del Congreso, Nery Ramos, quien ayer confirmó su asistencia argumentando que no había razón para hacerlo y, a pesar de esto, no se presentó a la reunión sin ofrecer explicaciones sobre su ausencia. En relación con este encuentro, la bancada Vamos fue uno de los bloques legislativos que sí estuvo presente. Comentaron que representantes de 11 bloques legislativos participaron en la reunión, en la cual dialogaron sobre el punto resolutivo recientemente aprobado por el Congreso, el cual tiene como objetivo combatir los grupos de prestamistas que operan en el país. Estamos invitados a iniciativa de la señora Fiscal a una reunión entre el Ministerio Público y el organismo legislativo, lo cual saludamos y valoramos mucho, lo hemos reconocido en esta reunión a la señora Fiscal, esa iniciativa que viene a fortalecer la relación y la comunicación interinstitucional muy necesarias para la construcción de un mejor país. Esto surge a raíz de un punto resolutivo aprobado en el Congreso de la República, en el que se insta al Ministerio Público a fortalecer las acciones en contra de aquellos prestamistas usureros que realizan esos créditos rápidos y con los cuales la población se ha visto afectada con esos cobros de intereses abusivos usureros e inclusive ha llevado a que muchas personas pierdan la vida consecuencia de este tipo de malas prácticas realizadas en mayor parte por el crimen organizado. En ese sentido, este punto resolutivo tuvo como respuesta esta invitación de parte del Ministerio Público que lamentablemente nos llegó tarde porque nos pusieron en conocimiento en la instancia de jefes de bloque hasta el día lunes a las 5 de la tarde cuando nos dimos cuenta que esa invitación fue realizada ya hace un par de semanas, nunca se puso en conocimiento de nosotros como representantes de los bloques legislativos. Pero en cuanto a la ausencia del presidente del Congreso, el bloque Vamos lamentó que este no haya asistido. Señalaron que seguramente alguien le dio la instrucción de no asistir, pero detallan que no debería tomar estas actitudes solo porque otras personas se lo piden. Lamentable que el presidente del Parlamento, de la institución donde se concentra el diálogo en el país, que quien preside el diálogo, la instancia del diálogo en el país no se haya hecho presente en esta reunión tan importante que para favorecer el diálogo y la comunicación interinstitucional, creo que es lamentable, no he escuchado cuáles son los argumentos de su ausencia, pero sí lamentable porque es una invitación que él nos consta ya ahora que vemos los oficios, recibió hace dos semanas, la cual hizo extensiva y pues solo nos invitó pero al final terminó no asistiendo. Lamentamos eso porque es quien debería de promover este diálogo y esta comunicación pero afortunadamente se contó con la presencia de los jefes de bloque, no sabemos quién le dio la instrucción al presidente de no asistir y ojalá y se mantenga esta separación de poderes y que no él vaya a estar tomando la acción o las mismas acciones que se está dando en otro organismo. El presidente del Congreso tenía actividades públicas programadas para esta jornada en el organismo legislativo, sin embargo decidió cancelarlas y trabajar a puerta cerrada en su despacho de presidencia, por lo que hasta ahora no ha querido brindar una postura sobre su ausencia a una reunión a la cual aseguró que sí asistiría sin ningún problema.